Bienvenidos a Ray Estudios, feliz lunes, vamos a empezar directamente con las últimas noticias. La semana pasada me tiré de un avión, me lancé en paracaídas, fue una experiencia épica, fue una experiencia única, gracias al Army que me invitó como invitado especial y gracias a la Sargento Díaz por la distinción y el respeto para el Ray Estudios de parte del ejército de los Estados Unidos. Miren un poco, solo un poco de este salto. Todos los sentimientos encontrados estuvieron en ese salto, yo estaba súper feliz, mucha adrenalina, pero justo antes de brincar, mi cara, mi corazón no pudo ocultar que hubo un poco de susto, que hubo un poco de miedo, pero valió la pena. Hay una persona que no está contenta con esta situación y es mi madre. Mi madre me dijo, Ray, te traje al mundo sano y salvo. ¿Cuál es la necesidad de lanzarte de un avión? No hay forma de explicarle eso a mi madre. Honra a tu padre y a tu madre. Madre, perdón por el salto. Y sí, no hay necesidad de ponerme en el prestil, pero ya que lo hice fue una experiencia épica. Me sorprendió que muchas personas dijeron, eso es lo que yo he querido hacer toda mi vida, ¿dónde lo hago? Y la mayoría de personas dijeron, increíble, nunca en mi vida haría eso, lanzarme de un avión en paracaídas. Wow, ¿qué opinas tú? ¿Lo harías tú? ¿Sí o no? Ahora vamos aquí con las últimas noticias. En la primera parte de este video hablaremos sobre el caso de Sandra Durley. Ella es la fiscal, la fiscal del distrito del condado de Monroe, que queda al norte de New York. Un fiscal de un condado, fiscal del distrito, se encarga de enjuiciar delitos penales cuando se rompe la ley que el Estado te debe de acusar. Ahí viene el fiscal con las pruebas y los cargos en tu contra y tú te debes de defender. También para los tickets de tránsito, de tráfico en los Estados Unidos. Ella tiene una posición de autoridad. El lunes pasado, que era 22 de abril, ella iba conduciendo muy rápido, a 55 millas por hora, pero el límite de velocidad donde ella iba eran 35 millas por hora. O sea que ella iba 20 millas por encima del límite de velocidad. ¿Saben lo que significa esto? Pero para las personas que quizás no sepan o quizás no viven en los Estados Unidos, mientras más rápido vas por encima del límite de velocidad, más puntos en tu contra para tu licencia, el seguro que debes de pagar del vehículo te va a subir bastante y la multa es muy cara mientras más rápido vas. Y honestamente me ha pasado cuando yo viví en New Jersey hace mucho tiempo que los policías hacen su trabajo. Me he fijado que los policías de New York como que no están en gente, no están en nada ni en nadie. Pero los policías, y un saludo para los policías de New York, conozco muchos, son mis amigos, pero han cambiado las leyes que los policías están hartos de todo, incluyendo cuando meten personas presas y después los dejan en libertad. Y deben ellos de estar en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y por eso están hartos. Atención DJ Eric Adams, que tú eres policía, aunque creo, o era policía, aunque creo que hasta el alcalde tiene las manos atadas. Me ha pasado en New Jersey. Siempre peleo el ticket, hacemos un trato con los fiscales y cuando estaba en New York, antes que me daban tickets, yo tengo en New York el abogado del diablo, que yo le llamo. No es porque sea malo, es una persona buena, él es judío, pero él gana todos los tickets en New York y lamentablemente no puedo recomendarlo porque él no anda en gente tampoco, no necesita más clientes. Ese señor es rico, simplemente uno lo llama, que ya tengo como cuatro años que no tengo que llamarlo porque ya no me han dado tickets ni he tenido ningún problema con esto, pero sé cómo funcionan las cortes en todo este procedimiento. A Sandra Dooley, la fiscal, un policía la trató de parar porque ella iba muy rápido, en exceso de velocidad, pero ella no se paró. Él prendió las luces, él la persiguió, ella no se paró y esto armó un problema porque ella fue hasta su casa y miren el video de lo que pasó cuando ella llegó a su hogar. Sorry, I'm the DA, I was going 55, coming home from work. 55 and a 35? I don't really care. Okay, she's not complying with any of my commands. Ma'am, do not go inside. Oh my god. Here's your phone back. I understand the law better than you. 953, can you have a supervisor come to the scene? No, get out of my fucking house. Can you please go to the back of the vehicle? I'm not going to, I'm home, I was going, I was, okay, 55. I don't care if you got home. You say you're a DA. I am the DA. Okay. Okay, let me get you my badge. I am the DA of Monroe County. And you even admitted to me that you went 50, I understand that, ma'am. I don't really care. I understand that. You know what, if you give me a traffic ticket, that's fine. I'm the one who prosecutes it, okay? Just go ahead and do it, go ahead. Ella dijo que ella es la fiscal del distrito, que ella no se debe, ni se tiene, que parar, que él debió de revisar su placa y saber quién ella era y no ir a su casa a tratar de faltarle el respeto para darle un mísero ticket que le dan a los mortales, que ella está por encima de los mortales, que ella es una diosa en los Estados Unidos, que nadie la puede parar. Él le dice, señora, no importa lo que usted sea, yo simplemente estoy haciendo mi trabajo y si usted es la fiscal, lo que usted dice, usted debe de saber, más que nadie, que no puede hacer lo que usted hizo. Yo le prendí las luces. Ella dijo, yo no sabía que era para mí. Yo no presté atención, yo estaba en el celular. Pero señora, como usted también me dice que estaba en el celular, que no puede estar. Ella dijo, yo sí puedo estar en el celular si tengo el Bluetooth. ¿Usted es fiscal del distrito? No, no, no. Yo soy la fiscal del distrito. Pero ella llamó al jefe de la policía de ese condado. Él llamó a su supervisor. Ella dijo que ella misma es quien procesa los tickets y que ella misma se iba a perdonar que esto no la iba a afectar en nada. Esto se hizo tan grande que muchos policías fueron a su casa y después ella dijo, ya, denme el ticket, denme el ticket. No, señora, ya esto se fue más grande que un ticket. Esta es una ofensa que se merece que usted sea arrestada porque usted huyó de la policía. Se armó más grande el problema. Al final, simplemente le dieron un ticket. Ella no fue arrestada, pero el video se hizo público. Se hizo gran controversia y ahora hay una investigación en su contra para determinar su conducta. Pero si se fijan, a ella la trataron muy bien. El oficial tuvo mucha paciencia escuchando a la señora. ¿Por qué me trata así? ¿Qué pasó? Estoy haciendo mi trabajo. Vétele tú a la policía para que tú veas como el carro se convierte casi en un colador. Como quiera, la trataron muy bien. Ella se disculpó. Miren el video de su disculpa. En su disculpa, ella dijo algo que me llamó la atención. Fui humillada. He sido humillada. Por mi propia estupidez. Porque claro, el que se enaltece será humillado. Y en público, como le pasó a ella. Como quiera, hay llamados para su renuncia. En los Estados Unidos, como debe de ser la ley, no importa quién usted sea, un oficial, un juez, una fiscal. Si usted rompe la ley, usted sufrirá las mismas consecuencias que una persona normal en la mayoría de los casos. No como en otras circunstancias o países. Yo soy el hijo de un coronel. Yo soy un oficial. Soy intocable. No me pasa nada. En los Estados Unidos no se maneja así. En la mayoría de los casos. Y otra cosa. Esto se pudo resolver de otra manera. Porque si ella es fiscal del distrito, tiene una placa. Si ella se para y le explica al oficial quién ella es, el oficial probablemente la dejaba ir. Ella dijo después que su esposo recibió una mala noticia de unos resultados del hospital, que ese día ella había lidiado con tres homicidios y que se debía de ir rápido, que estaba teniendo un mal día. Pero si ella se hubiese calmado y le hubiese explicado al oficial, esto no hubiese pasado. Por su altanería, por creerse, la madre Teresa de Calcuta, la reina Elizabeth, ahora está sufriendo consecuencias. Y probablemente deba de renunciar de su cargo porque hay mucha presión y todo esto se ha hecho viral. Pero si usted viene con altanería y falta de respeto, sufrirás las últimas consecuencias. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios sobre Sandra Durley, la reina Elizabeth, la fiscal del distrito que cree que está por encima de los humanos. Y en otras noticias vamos a hablar sobre Kamala Harris, la cual asistió al podcast de Drew Barrymore, una actriz muy conocida de los noventas, los dos mil de nuestra época. Yo no sabía que ella tenía un show o un podcast, pero estaba mirando. No me sorprendió que es tan liberal, pero ese no es el punto. También estoy viendo que las celebridades están haciendo sus propios shows, tomando su camino independiente, porque ya no se quieren esperar, sentarse a esperar a que Hollywood los llame. Ahora van a tomar ventaja de su nombre, van a hacer su propio show y se van a montar en la nueva ola del mundo en que vivimos. Que ya no hay que esperar por gente a que te llamen. Puedes hacer tu propio trabajo. Eso es lo que están haciendo muchas celebridades. Y ella le hizo esta entrevista, que pueden ver en pantalla aquí, a Kamala Harris, bien rara, donde ella le dijo, Kamala Harris, la miró a los ojos. Nosotros necesitamos que tú seas la mamala del país. ¿El qué? ¿Cómo que la mamala del país? Esto se fue viral, estuvo trending en Twitter. Todavía está trending al momento de este video. Fue bien raro, fue bien cringe. Miren el video. Yo tuve que ir a ver la entrevista completa para ver qué es eso, a qué ella se refiere. Y fue que anteriormente Kamala Harris dijo que tenía hijastras, que las hijastras no le dicen madrastra, sino que le dicen mamala. Y ahora ella, Drew Barrymore, quiere que Kamala Harris sea la mamala, la madre de todo el país. No, en nombre del país, no es lo que el país necesita. A mamala, a Kamala Harris, ser la madre del país. No. Y en la conversación también hablaron de la risa de Kamala Harris, que puede ser muy expresiva. Miren un poco. Pero eso no tiene ningún problema, la risa de una persona. Todo el mundo se ríe como se ría, como quiera, en su forma de ser. No hay que culparla por eso. Pero Kamala tiene un culpable. Kamala dice que critican su risa porque ella es mujer. Que critican su risa por el sexismo. Se puso la víctima. Buscó un culpable. Miren el reporte. A los ojos de Kamala Harris, ella cree que eso se debe al sexismo puro, simple y llanamente. No, Kamala Harris. No es por el simple hecho de tu ser mujer que te critican. No, es lo que tú has hecho como vicepresidente de los Estados Unidos. Nada. Pero no tenemos las expectativas altas. Porque nadie espera que un vicepresidente haga mucho. Porque no es el presidente. Es un vicepresidente. Pero a Kamala Harris la asignaron para ciertas cosas. Para solucionar ciertos problemas de los Estados Unidos. Incluyendo el tema migratorio desde el principio. ¿Qué hizo Kamala Harris? Nada. Ante esto. Yo espero que Kamala Harris arregle la inmigración del país. No, yo no lo espero. Pero por lo menos espera que tenga un esfuerzo. Que hubiese ido a la frontera antes. Que hubiese hablado. Que hubiese hecho el bulto de que le importa. Nunca lo hizo. Entonces Kamala Harris, ante los ojos del país, no hace mucho. Entonces en el 2024, que todo puede pasar y todo está en la mesa, sabemos que están preparando a Kamala Harris para que sea la presidente de los Estados Unidos. Historia, la primera mujer afroamericana en ser la presidenta de los Estados Unidos. Ok. Sería maravilloso si uno pensara que ella haría un buen trabajo. Que no es lo que ella nos ha demostrado. Es por ser mujer. Es por ser incompetente. Kamala Harris. Ese es el problema. ¿Será Kamala Harris presidente de los Estados Unidos ahora? No lo creemos. Pero no sabemos lo que pueda pasar este 2024. Este es un año del cisne negro. Donde todo es posible. Atención Marciano Tech. Que Marciano se cura. Cisne negro me pone en los comentarios donde sea. Te va a sorprender Marciano Tech. El cisne negro. Watch out. Mira para todos los lados. No te distraigas ni en el día ni en la noche. Marciano. Sobre Kamala Harris. Que no se acostumbre a culpar todo porque es mujer. Que no es el caso. Now. Lo último que está pasando en el país. Que ha pasado ya por varias semanas. Son las grandes protestas en las universidades de los Estados Unidos. Las universidades más importantes. Las protestas se han intensificado. Y siguen suspendiendo más estudiantes. Y siguen cambiando más vidas. En las universidades se están haciendo campamentos. Especialmente en Columbia University. City en New York y las autoridades y la universidad le han dicho a los estudiantes que ellos debían de parar e irse del campus universitario este lunes a las 2 de la tarde. No se fueron. Continuaron. Las protestas intensificaron. Suspendieron muchos estudiantes. Miren el reporte. La universidad de Columbia comenzó el lunes a suspender a los estudiantes que se negaron a abandonar un campamento propalestino después de que fracasaran las negociaciones con los manifestantes y los estudiantes ignoraron una advertencia de que permanecer pondría en peligro su estatus en el campus. Encima de ese problema, los estudiantes judíos de la universidad de Columbia están demandando a la universidad diciendo que la universidad no creó un ambiente seguro para ellos estudiar. Ahora la universidad está entre la espada y la pared. Y ante todo esto ha salido el cuestionamiento de la libre asamblea, de la libre protesta, la violación de la vía pública, la libre expresión. Todo está en cuestionamiento. Todo está en juego. Estas universidades son el epicentro de todas estas protestas que ya han salido a las calles. En menor nivel, pero pronto serán en mayor nivel. En Texas también ha sido peor. En Texas han habido protestas en universidades, pero la policía, los oficiales han ido y han tirado gas lacrimógeno en contra de los estudiantes para dispersarlos. Así que se ha armado un caos en la mayoría de universidades. Estas protestas no es la primera vez que lo reporto. Ha estado pasando por varias semanas y cada día se siguen intensificando. Así que mi gente del Radio Estudios, feliz lunes. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Suscríbete a este canal si no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. No hice noticias el viernes. Lo sé. Pido disculpas a los de la NASA por no hacer noticias el viernes. Pero seguimos este lunes y continuamos con las últimas noticias. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!